¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón y me pueden encontrar en mi Twitter como arroba shaspi. El día de hoy es viernes. ¡VIERNES RANDOM! DÍA ALBERTO ALARCÓN El día de hoy es viernes, viernes random y como es viernes random les voy a hablar sobre algo random. La verdad tenía planeado algo muy diferente para este día pero tuve algunos problemas técnicos y pues simplemente tuve que cambiar todo. Así que les voy a contar una pequeña anécdota de algo muy gracioso que me pasó cuando iba en la prepa. Lo siento amiga si es que me estás viendo pero pues técnicamente yo también estuve en esa anécdota así que también es anécdota mía y la voy a contar. Esta es la mórbida historia de Lápate a Caquitas Bueno pues para ocultar la identidad de mi amiga vamos a llamarle Pachoncita. Pachoncita y yo íbamos caminando muy felices saliendo de la escuela rumbo a la casa de Pachoncita. Adelante de nosotros iban nuestros dos amigos digamos que son pelotona y afro. Pelotona y afro iban caminando muy felices delante de nosotros y atrás veníamos Pachoncita y yo. Cuando de pronto volteo al piso y veo la caca más grande que pudieran imaginarse. Pero neta era una caca bastante, bastante grande que además parecía salida de un perro con diarrea. Y como buen samaritano le dije a mi amiga Aguas. A lo que mi amiga respondió ¿Qué? Y yo volví a decir Aguas. Y ella volvió a decir ¿Qué? Ay esta mujer que bueno que no era un coche que estaba a punto de atropellarla. Y entonces todo se convirtió en cámara lenta Les juro que vi el momento en cámara lenta. Y volví a decir Y ella volvió desgraciadamente a decir Y bueno solo pude ver como su pie entraba lenta y fogosamente dentro de la caca derretida tipo diarrea Oh si eso no fue nada bonito Na 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 Un grito extraño ocurría dentro de mi cabeza pero yo simplemente seguía con el Aguas Y entonces pude ver como toda esa caca derretida comenzaba a volar por el aire porque si no era nada más caca derretida estaba como con pedazos que eran bastante sólidos y pues si era un tanto asqueroso pero si comenzó a salir Entonces en el mismo segundo en cámara lenta nuestro amigo Afro y nuestra amiga Pelotona se dieron la vuelta y se dieron cuenta de lo que estaba pasando y pusieron una cara de horror como pocas veces he visto ¿Qué? Y Pelotona dijo ¡Corre! Y entonces Afro se metió en una papelería que estaba en ese lugar y Pelotona simplemente corrió más rápido que Ana Guevara Nuestro amigo Afro quien es bastante moreno creí que iba a quedar mucho mucho más moreno ese día Y así fue No, no es cierto Y sí simplemente la caca cayó en el piso totalmente esparcida A lo que mi amiga Pachoncita lo único que se le pudo ocurrir fue gritar y correr Sí, iba brincando en un pie Y metió su pie en un montículo de grava que estaba en la esquina Y esa es la mórbida historia de la pateacaquita Oh sí Lo siento amiga si estás viendo este video pero es muy divertido y yo también estaba ahí así que tenía que contar esta historia Además hace ya casi 5 años que ocurrió esto Pero recuerda que esta es solamente mi historia y quiero saber una tuya Pon aquí abajo en los comentarios alguna historia que te haya pasado y pues yo te estaría viendo el día lunes con un lunes de plática de hombres Espero que ya te hayas suscrito le hayas dado like a este video hayas ido a revisar los videos anteriores porque recuerda que subo video todos los días Bueno, excepto sábado y domingo lo cual está a punto de cambiar pero todavía no les puedo decir nada Recuerda que si te suscribes habrá menos cacas explotadas Y bueno, la próxima semana tengo algunos cambios que voy a explicarles el lunes Espero que ya tenga todo listo el lunes y pues nos vemos el lunes con un lunes de plática de hombres ¡See ya! Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video